La presión esa es la que desea cualquier jugador, la presión de campeonar, la presión de tener que dar el 100 siempre, que sabes que tenés que salir a ganar, que tenés la obligación de ganar, yo me siento muy identificado con eso, a mí los equipos que pelean otras cosas es muy difícil, es muy difícil cuando estás tan acostumbrado a eso y te gusta eso y tenés el deseo de lograr el campeonato, de mirar el campeonato, de ver a cuánto estás, y veo en América que es fuerte, que tiene un equipo que está bien parado, que juega bien, no sé, la verdad que es una presión muy linda que cualquier jugador de América disfruta más que eso, pasaron muchísimas cosas, siempre lo dije que me costó mucho, bueno, se vio cuando me salí de América lo difícil que fue para mí y lamentablemente para mí en muchos casos también sentí esa pertenencia al club y bueno, también me costó, siempre lo dije, el hecho de asumir que me había ido de América, tal vez me pasa que extraño y que obviamente es un club que he intentado darlo todo, lo mejor de mí siempre y bueno, obviamente que se extraña México, es un país que no tengo duda que voy a volver y bueno, obviamente como todo el mundo sabe, estaba muy cómodo en América, era muy feliz pero bueno, era el deseo de mostrar a mí que podía estar acá y nada, ahora que estoy feliz con lo que he hecho, me he tocado ser mejor arquero de Portugal, venir ahora a la mejor liga para mí en el mundo, más allá de la Premier siempre, la liga que más miré siempre fue la española, así que estoy cumpliendo también un sueño, estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy con mucha ganas de recuperarme, de demostrar lo que soy, bueno, contento que la gente te pida, que valores lo que uno hace, pero bueno, obviamente la gente no es el que toma la decisión en los clubes, agradecido, agradecido muchísimo por la afición, realmente me ha demostrado su cariño siempre y para mí es increíble y me encanta y se me hace algo más difícil, es lo que hablamos de pegar eso, de aceptar que bueno, que ya aún no están en el América, cuando te siguen hablando, cuando te sigan escribiendo, es como que estás todo el tiempo mirando atrás, viste, ni sabés que fuiste muy feliz ahí, mi hijo nació ahí, me pasaron miles de cosas, fueron tres años con mucha intensidad, que logramos muchas cosas, que yo vengo en mi entrega, obviamente dentro del campo, que siempre traté de dar lo mejor al club, también se lograron tres títulos, que no es nada fácil, en muy poco tiempo, y nada, obviamente que quedó, de parte mía por lo menos, obviamente te hablo por mí, que lo que sé es que sí hay un cariño extra, un cariño muy especial a lo que es el Club América, a lo que rodea el Club América, a la gente que trabaja, hasta el día de hoy, empleados que me sigan escribiendo, y para mí eso es algo increíble, en este momento, obviamente que estoy con la cabeza, que obviamente es triste, que está tensionado, que nada, que hay gente ahí del club, que trabaja en el club, me escriba, significa que bueno, que no solo el hincha, que solo se queda con algunas dentro de la cancha, sino las personas que trabajan en el club, bueno, el Memo es un agrazo en el mundial, muy reconocido, yo le tengo, tanto a él como a Óscar, un cariño muy grande, con Óscar obviamente compartí más cosas, pero como vemos hay una relación de mucho respeto, de la relación de mi parte hacia él, obviamente que es un arquero que tiene muchísimos mundiales, y creo que a Memo hay que valorarle todo lo que hace con México, valorarle que volvió a México, que volvió porque creo que en situación de él es difícil tomar la decisión de volver, más cuando es un arquero tan expuesto, está siempre el foco sobre él, y nada, ahora tiene la posibilidad de volver a Europa, y marca el camino, creo que a los jóvenes que hay en México, que hoy en día priorizan otras cosas, y no lo deportivo, Montes también está dando un gran ejemplo en cuanto a eso, y nada, ojalá que los chicos valoren, o vean estos ejemplos, sobre todo de los más grandes, que el futbolista mexicano hay gran material, he seguido también el tema de lo que es nivel selección y todo eso, y creo que hay muchísimo material, hay muchísimos jugadores que pueden aportar muchísimo a la selección, pero sí tendrían que despegar un poco de sus clubes para poder seguir creciendo. Pensé que se podía dar obviamente el regreso, pero bueno, obviamente el club opta por otras cosas, y uno se entiende, y nada, sé que el fútbol es una carrera corta y que pasan miles de cosas, sé que me entrega al máximo, pero bueno, obviamente que las decisiones las toman la gente que trabaja en el club, y uno las tiene que respetar en el momento que llegue, si llega la oportunidad, obviamente todo el mundo sabe mi deseo cual es, pero nada, obviamente que yo tengo claro que a México me encantaría volver, y bueno, después está quien te quiera y quien quiere que vos vuelvas y lo hagas de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.